No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya, te dice el Señor, porque yo cuido de mis hijos. Hoy, haz de dormir hecha sobre mí, te dice el Señor, toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones, todo tu afán del futuro. No te preocupes, te dice el Señor, háblalo conmigo, entrégame todo lo que te estaba cargando, todo peso, todo pecado, que yo estoy listo para librarte, para perdonarte y olvidarme de tu pasado. Si yo no me acuerdo, ¿por qué tú te tienes que acordarte? Dice el Señor, te amo como ni siquiera te imaginas. Señales de que estás bajo ataque de brujería o maldición. Atención. Número uno, te puedes sentir confundido o desorientado. Sientes que no te puedes conectar con la visión espiritual y tu motivación se ha ido o no existe. Número dos, te sientes emocionalmente débil. Cuando eres un blanco de maldiciones o de brujería, te sientes débil emocionalmente y agotado. Los espíritus de opresión empiezan a operar y hasta puedes sentir dolores de cabezas intensos. Número tres, aumentarán tus temores excesivamente. Y número cuatro, te sentirás desenfocado de tu propósito y llamado en el Señor. Número tres, aumentarán tus temores. 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 Número tres, aumentar tus temores.